¿Vamos a jugar con los carritos? No, para mí, ahí tenés que bajar un cuento, ¿ok? Sí, por ahí, por ahí, por ahí No, este es para más chiquitos Uno más Acá Este es perfecto Y ya que tenemos como patrón Los cachorros salgan Que parecen Fulgur La alba Sí, sí, sí Bueno, fúrgur Está por doblada Está interno Es una Vamos a ir Y van a ir a caer Y van a ir Y van a ayudar a Mucho Bueno, o sea A los que La historia se trata Del fútbol Del fútbol De que hay alguien que se lleva el cachorro Para ganar el partido De la cabeza de un Entonces por eso Llegaron a viajarle que tiene su propio equipo De los gatitos Hicieron su trampa Hicieron mucha trampa Sí Hicieron mucha trampa Con pizza de pepperoni Y queso Luego Luego Rockyolio El olor Sí, claro Pincharon la pelota y muchos relojes de la fila Y salvaron a un gatito Y después acá podremos ver Cómo están jugando Con una lupa Interesante ¿No? Porque esta lupa interesante No tiene nada Y luego Luego aparecieron tapas Se lastimó a don Pedro Pero aquí Está Vamos a ir Para el fin Vemos que va a estar Wow Frutas Vemos Las frutas Tienen sus colores ¿De cuál color es esto? ¿De cuál color es la uva? Azules ¿De cuál es lo que es el tío? Y la Y la Y las Las Y las Y como De laranja Y la Y la Y las Pizaña Y no estás Y quieta Porque el que no te deja pasar es el Escuchame Esto Es El Este Es O rá En Este Es Paya Y ¿Hay quien le abre la barriga? Yo te la Abra Bueno A la De Empece cuando Te Un Vean, vamos a ir de viaje, pero... A ver... A ver... Ahí... ¡No, tenemos cosas! ¡Es que el bacán! ¿Está listo? ¡Ah! ¡Necesito llevarme un tomadorito! El bacán es duro, ¿no? Esto será muy bueno para el viaje. ¡Necesito llevarme rindos porque nos asimamos! Imagínate, tenemos un hermano muy difícil. ¡Ahí te vas a cambiar! Pero tenemos dos boletas, ¿no? ¡Vamos a... Enciérrate en la valija, ¿entiendes? Ahí, aposado. ¡Ven a medirme! ¡Necesitamos cosas! ¡Es muy difícil, ¿no? ¡Chiquito! ¡Extrañarás tus cosas cuando lo cocinan! ¡Vas a llevar duplo! ¡Mucho duplo! ¡Bien! ¡Extrañarás tus cosas! ¡Este interesante! ¡Ya sé que extrañarás! ¡Pero mira, todavía tienes tus saltitos, Andrés! ¿No? ¡Eres muy linda! ¡Ahora no tienes tus saltitos! ¡Cerraremos! ¡Parece lo que hay! ¡Ellenas! ¡Bien! ¡Necesito matar al viaje! ¡Ah! ¡El viaje de él! ¡No estás lavando! ¡Si nos perdemos! ¡Claro! ¡Toma palmitos! ¡Entender! ¡Bueno! ¡Al menos lleves tus saltitos! ¡No! ¡Necesitamos! ¡No! ¡Chiquito! ¡Tienes una cola muy larga, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No saltes! ¡No! ¡Tener pelas largas! ¡Sí! ¡Esto largo! ¡No! ¡Esto es para ponerlo! ¿Estás seguro que todo esto es bueno para ir? ¿De viaje? ¡Eh! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Si vos decís sí! ¡No! ¡No te metas en la maleta! ¡Hay tres! ¡No te metes! ¡Para que viaje fuera de la maleta! ¿Ya entiendes? ¡Ahora! ¡Te chile lo que chile! ¡No lo veremos en cinco días! ¡Solo es porque van a ver! ¡Ya veremos un camión-moto muy cerrado! ¡Y pronto! ¡Te contaré un secreto! ¡Que lo tenemos en dos! ¡Solo es porque alguien va a venir a ver la casa! ¡Y nos quedemos en cinco días! ¡Y nos quedemos en cinco días! Y se dicen que la... ¡En la venta de la puerta! ¡Bueno! ¡Nos quedaríamos en la casa de él! ¿Viste? ¡Bueno! ¡Ese es el secreto! ¡Entonces! ¡Todo queda acá! ¡Después nos van a traer las cosas de allá a demostrar que hacer nuevo! ¿Entiendes? ¡Ay, chiquita! ¡Vamos! ¡Se nos va a poner el avión! ¡Bien! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Llegamos a la casa nueva! ¿Pero en el avión? ¡Sí, ya llegamos a la casa nueva! ¡Pero con el avión! ¡Sí, ya llegamos! ¡Vamos! 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 ¡Vas a bagus estas cosas! Vamos a despagar los included. ¡Vamos a despagar los autos de Liz para aquí! ¡No! ¡Este aro para! ¡後 ! ¿¡Este auto para acá? Ah, también este es bueno, si tú lo dices. No es muy difícil, ¿no? Chiquito. Ponerle estas cosas acá arriba. Poneríamos aquí arriba. Chiquito, tienes el más debole hermano del niño, ¿no? Qué bueno que llevo esto para la jeringa, ¿sabes? A la bolita no. No, ¿sabes? A la maleta no. ¿Por qué a la maleta? Chiquito, cuidado. Se va a matar este tío, así. Mejor lo llevaremos a dormir, ¿no? ¿Qué dices? Pues podemos mandar a los pobres. ¿Qué dices, dormir, eh? Chiquito. Chiquito. Estoy hermoso. ¿Qué tienes, la hermanita más hermosa? Mundo, tú lo eres. Estás grabando, ¿qué onda? Mira. Además, ya no te vas. Eres muy lindo para ser un niño, ¿no? Y a llevar los malicitos. Esto es muy duro. Muy lindo. Cuando se lastima, yo te pongo un piquito. ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Se ha lastimado? No. Está bien. Vení. Si se lastima, usa estas cosas. La jeringa con el meditaje. Ok. Veremos qué necesitas. Estás así y estás grabando allí. Está bien. No, 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 no. No hay que ponerle esto. Esto me hace un piquete. Por eso le estoy poniendo. Está mejor. Está me mostrando el cuarto. No, no, ahora no. Se va a la joya de comedente, ¿ok? Eres muy lindo. Mejor siéntate aquí, lo vamos a jugar. Aquí quiere jugar. Con los camiones, ¿no? ¡Mírame! ¡Perfecto! Jugaremos con eso. ¡Mírame! Jugaremos con eso, ¿ok? Veremos cómo se sabe. ¿Ves? Y lo estoy haciendo así. No me parecen tan limpiar. ¡Mirá lo que hago esto! ¡Yo puedo explicarle algo! ¡Mírame! 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 Cuando el mono se las dime, yo uso el medicamento. Mira qué lindo es ver a los autos, te dan vuelta, ¿no? Había un... Es muy lindo la revuelta, ¿no? Tienes el polvo muy chiquito y todo muy largo. ¿No? Los autos son chiquitos. ¡Chinme! Los autos... ¡Chinme! ...bajaron burrajes, desnubrares, a la gestación. Otros autos tienen trabajo. Otros también tienen trabajo. Tienes servicio. Tienes un poco. Tienes un parito. No, no, no. Veamos si hay una currita. ¡Yo lo hago! Yo lo hago. No, no, no. Déjame la... Déjame... ¿Estás bien, ¿no? Sí. Si, sí, sí. ¿Qué haces? Piscis. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás mal! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Piscis. Cuidado, Piscis. Puedes caerte. ¿Por qué no bailamos nunca? ¡No, Piscis! ¡Sos chiquitos! Acostad aquí. ¡Sos chiquitos! ¡Perfecto! La canción. Viruleta, viruleta, luego no te lleves mis dulces jamás. Viruleta, viruleta, luego no te lleves mis dulces jamás. ¡Vamos! ¡Jamás! ¡No! 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 ¿Quién subres el video? ¡Quién subres el video! ¡Déjame que yo me lo hagan! ¿Puede ser? ¿La escuelas se metió vos? ¿Sí? ¿Y se cree que hay un segundo de nosotros? ¡Hola! ¡Hola! Vos podés tener 4 semáforas. Hay solo para que arranquemos o para que pasen los otros. No hay otro. No sé cómo pasó. A ver, fue la pelada de Dios. No soy yo. Porque le toca a una silbina y yo. ¿Tenés que grabás? ¿Cuánto querés grabás? ¿Y si te mandó el agua ahí? ¡Au! ¿Estás bien? Sí, estás bien. ¿Y te mandó mal? No, le mandó mal. ¿Le pasó lo mismo que nos pasó anoche? Pelado. ¿Quería que doble por masca? Enloqueció.